Sé que no soy el hombre perfecto, pero quiero que sepas que desde que te fuiste me siento totalmente vacío Que me paso las noches pensando en ti, escribiendo canciones y bebiendo para poder olvidarte ¿Qué voy a hacer sin ti, si ya no vienes, si ya no vienes, si ya no vienes, si ya no vienes, que voy a hacer sin ti? Siento que no muero, tú eres la bala de este bandolero